Y vamos a recibir el consejo de la palabra de Dios para el corazón de la iglesia, ven, atento para recibir ese consejo, la oportunidad y el privilegio que le ha tocado a mi hermano Urias, Aleluya, Gloria al Señor, María pasa hacia adelante, comparte con nosotros lo que el Señor ha puesto en tu corazón para la iglesia, Aleluya, Dios que bendiga a mí, con la bendición, Dios sea conmigo, Gloria al Señor, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Jesús, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios, el coro decía yo me gozo lunes, yo me gozo martes, y ahora que día es, Gloria a Dios, tenemos que estar gozosos, tenemos que estar dando de Gloria a Dios, tenemos que estar diciéndole gracias a Dios por la semana que me diste en trabajo, por la semana que me diste estar en tu casa, porque cada día que venimos una victoria más, Amén, Gloria a Jesús, Gloria a Dios, Aleluya, Puede sentarse un momentito hermano, Gloria a Jesús, no mucho tiempo, le voy a dar poquito, Gloria a Dios, estoy agradecido con Dios primeramente, con los pastores que me dieron la oportunidad y con los que llevan a cargo la sociedad de dama y caballero, los hermanos, agradecidos también, Amén, y pues como les digo, hay momentos que uno cuesta gozarse, pero cuando le cuesta gozarse, ahí uno logra algo diferente a aquellos días, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, cuando yo vengo que me cuesta gozarme, es cuando más me gozo después, Aleluya Santo, sí, y como les decía el coro, yo me gozo lunes y me gozo martes, aunque venga de arrastra, yo me tengo que gozar, Amén, pues como les digo, le doy gracias a Dios por esta oportunidad, porque no es tan fácil, traer la palabra de Dios, administrar la palabra de Dios, no es tan fácil, Gloria a Jesús, pero sabiendo que el Señor los va a este, Gloria a Jesús, sabiendo que el Señor los da el privilegio de hablar su palabra, no solamente en ese lugar, Amén, hay almas allá afuera que ir a predicarles, a hablar, Amén, porque aquí como les he dicho muchas veces, aquí es bonito pararse, que bien lo hizo, que mal lo hizo, es bonito, pero es más bonito andar hablando a las almas allá afuera, eso se siente uno como regocijado, del privilegio que Dios nos ha dado que vayamos a hacer, Amén, bueno, yo lo tomo personal, eso yo me siento así, yo cuando salgo con los hermanos y yo me gozo, disfrutamos platicando y hablándole a las almas, y espero que se unan a ese grupo que sale los sábados, ese grupo ahí está, luchando, buscando las almas, Amén, le voy a pedir que se ponga de pie, no le vamos a quitar mucho tiempo, Gloria a Jesús, Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios, Gloria a Jesús, Aleluya, Amado, Amado Cristo, vamos a buscar San Juan, Capítulo 11, Versículo 38, es una lectura muy conocida por, creo que por todos, Gloria a Dios, Aleluya, Amén, Gloria a Jesús, San Juan, Capítulo 11, Versículo 38, Amén, Amén, Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, Amén, Gloria a Jesús, Gloria a Dios, ¿Lo tienen todos hermanos? Amén, Amén, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, Amén, Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, Aleluya, Dijo Jesús, del de 38, Gloria a Jesús, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra puesta encima, dijo Jesús, quitarle la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de cuatro días, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, gloria de Dios, entonces quitaron la piedra, de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea, para que crea, para que crea, que tú me has enviado, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, y el que había muerto, salió atado, atado las manos y los pies, con venda, y el rostro, envuelto en un sudario, Jesús le dijo, desatarle, gloria a Jesús, dejarle ir, gloria a Dios, vamos a dejar nuestro pastor que ore, gloria a Dios, Padre, Padre mío, Padre amado, Señor, venimos delante de ti, en esta hora, Señor, estamos agradecidos, agradecidos, Señor, con la presencia bendita, de tu Espíritu Santo, Señor, en medio de este pueblo, de esta congregación, ahora, Padre, observando, Señor, el hambre y la necesidad en el corazón de tus hijos, te pedimos que envíes esa palabra, Señor, envíes esa palabra, Señor, como agua de vida, Padre, envíes esa palabra, Señor, como alimento, Señor, del cielo, que fortalece el corazón de la iglesia, Padre, ahora, Señor, te pedimos que llenes, Señor, los labios, la mente, el corazón y la vida de mi hermano, Señor, para que esa palabra fluya, Señor, con poder, con autoridad, Señor, y que sea efectiva, penetrante como espada de dos filos al corazón del oyente, Padre, no vuelve vacía, Padre, no vuelve vacía, Señor, porque está envuelta de la autoridad divina, Padre, la recibimos, Señor, envíala, Padre, tocando el corazón, discerniendo la mente, el pensamiento, Padre, cambiando, salvando, transformando, sanando a través de ella, para gloria y honra de tu nombre, Señor amado, la gloria y la honra te damos, te damos la alabanza y la adoración, Padre, en el nombre bendito y maravilloso de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, amén, 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 gloria al Señor, gloria a Cristo, gloria a Dios, aleluya, pueden sentarse, hermano, aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús, aleluya, le pusimos un tema y el tema dice, vamos a hacer algo con fe para ver la gloria de Dios, es el tema que le hemos puesto, gloria a Dios, vamos a tocar unos tres puntos muy importantes, vamos a tocar la cueva, a donde estaba, a donde estaba, donde estaba Lázaro, vamos a tocar también el otro punto, gloria a Jesús, la piedra, y el otro punto que es la, atado, amén, gloria a Dios, aleluya, le doy eso para que ustedes vayan entendiendo, más o menos, gloria a Dios, aleluya, dice la, la, la lectura que leímos, dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra, era una cueva, la tumba, todos sabemos que una tumba, en nuestro país, por lo normal, es un hoyo, amén, pero allá en aquellos tiempos, allá en Israel, y creo que todavía, es una cueva, como un, ¿cuántos saben que es una cueva? Amén, todos saben, como aquí a veces se los olvida el, el, toda la, la cultura de allá, amén, de aquí hasta en español se los olvida, amén, una cueva, estaba una cueva, amén, entonces, él quería hacer algo, Jesús quería hacer algo, pero no podía porque estaba tapada, amén, Dios quiere hacer algo en nosotros, pero Dios no lo hace porque nosotros tenemos algo que no lo permite que lo haga nosotros, amén, nosotros estamos a veces encerrados en una cueva y no hayamos que hacer, estamos ahí, encerrados en esa cueva, pero queremos algo de Dios, yo quiero algo de Dios, pero cuando me siento encerrado en esa cueva, no hay algo que hacer, amén, estaba en una cueva Lázaro, pero Jesús estaba afuera, Jesús está afuera, gloria a Dios, gloria a Jesús, atar, gloria a Dios, aleluya, podemos ver muchas cosas que nos pueden atar los afanes de la vida, el cansancio del trabajo, no, si vengo cansado, señor, hoy vengo cansado, voy a orar aquí acostado en la cama, relajado, ten cuidado, en que vengas muy cansado tienes que arrodillarte delante del Señor, porque si no así te vas a ir quedando y te vas a ir quedando en la cama hasta que llegue el punto que ni vas a orar, gloria a Jesús, no sé si me están entendiendo, esa atadura ahí va comenzando a amarrarse poco a poco, cuando, cuando miras que sientas eso, comienza a moverte para que no te marren, hay que moverse, hay que moverse porque si no lo marren, amén, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios, aleluya, poderoso señor, gloria a Dios, podemos ver, no moleren, pero podemos ver que había dos ciegos, gritando, oiga, gritando, estaban ciegos, no podían ver a dónde iba Jesús, pero ahí estaban, atados porque no podían ver, ¿qué hago? pero vienen y comienzan a oír que iba Jesús, y comienzan a aclamar diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, y comienza, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, pero la gente le decía, calla, dice la palabra que lo reprendían, para que no gritaran, y esa, hay momentos que la gente no le gusta, que usted diga, gloria a Dios, al que está al lado como que le ofende, pero quítelo, dile gloria a Dios, con fuerza, no creo que se va a animar a pegarle un puño, y si se anima, pues denle gloria a Dios más duro, hermano, esas cositas a veces lo atan a uno, que no puede meñarse a hacerle algo al Señor, no puede orar tan duro, porque el hermano, no puede orar, te estás atando, suéltese, hable con Dios, como usted siente en su corazón, no sé si el pastor tiene esa regla, y no la cedió, que tiene que estar calladito, pero es necesario hermano, soltarse de lo que lo quiere atar, gloria a Dios, aleluya, pues esos ciegos le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, yo no puedo ver la gloria de Dios, con la una venda en los ojos, entonces, comenzó, y llegó Jesús y le dice, ¿qué quiere que os haga? y el Señor le pregunta a usted, ¿qué quiere que yo haga? ¿qué comenzamos a decir? gloria a Jesús, ¿qué quiere que os haga? queremos nuestra vista, en el hierro no ciego, porque la necesitaba, y nosotros cuando necesitamos esa vista, para ver la gloria de Dios, porque con esa venda, nosotros no podemos ver la gloria de Dios, esa venda, imagínese, que está amarrado en las manos, y la cabeza también, no puede hacer ningún movimiento, para darle la gloria a Dios, pero, necesitamos que esa venda, sea quitada, a mí me gusta, esa alabanza que cantaba, nuestro hermano, que dice, que le quiten la venda, la venda de sus ojos, porque es una realidad hermano, esa venda, nosotros no la podemos ver, pero sabemos, que esa venda, no nos deja ver la gloria de Dios, entendemos, que la gloria de Dios, se mueve, y escuchamos, como aquellos decían, ahí viene Jesús, nosotros no le escuchamos, allá se mueve bastante, el Espíritu Santo, pero que hay de nosotros, si nosotros, nosotros tenemos que, que sentir, lo que el otro siente, el mover de las aguas, nosotros lo tenemos que sentir, gloria al Señor, porque es bonito, que los hermanos, vengan a lanzar, pero nosotros, no sentimos, ni siquiera cosquillas, como dicen, amén, no sé si me están entendiendo, pero, es necesario hermano, tal vez a mí, no me van a ver brincando, pero yo, yo sé que yo me gozo, y si el Señor lo permitiera, pues me van a ver brincando, cuando él quiera, no cuando yo diga, porque todos, si hacen lo que él dice, no como yo digo, gloria a Jesús, si es para Dios, pues él ha salido fuerte hermano, porque, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús, gloria a Dios, podemos ver hermano, también, otro, la mujer del flujo de sangre, son unas ataduras, tan fuertes hermano, que nosotros, con una gripita, ya no queremos salir, a la iglesia, cuánto saben, de la mujer del flujo de sangre, cuánto tiempo, ha pasado, en el costado, a ver cuánta sangre, había tirado, ya los doctores, dicen que todos, le habían acabado, ya, pero nosotros, con una gripita, ay, está yo pringando, ya no voy a ir a la iglesia, no es que el polen, me molesta, y ya, no puedo ir, hermano, hermano, son cositas, que le va a quitar, ver la gloria de Dios, hermano, son cositas, las que nosotros, que nosotros podemos ver, si ahora es de oración, voy a llegar tarde, por eso, es de oración, voy a llegar tarde, hermano, esas cositas, si usted puede venir, más temprano, hágalo, porque eso, los va a ayudar, a desatar, lo que los quiere atar, gloria a Jesús, aleluya, son cositas, hermano, como dice, dice la palabra, que las zorras pequeñas, echan a perder el viñero, no, si esta cosita, no me va a hacer nada, mira yo como estoy, no, no, hay que abrir, los ojos, por eso, tenemos que el Señor, nos quite esa venda, para poder ver, esas cositas, muy sencillas, que se miran, aleluya, pero si siquiera, nosotros, andamos con esa venda, como vamos a ver, esas cositas, no podemos ver, esas cositas, muy sencillas, cuesta verla grande, perdón, por los que usan lentes, pero usamos lentes, para poderlas ver, como vamos a ver, esas chiquitillas, necesitamos hermano, que el Señor, los quite esa venda, amén, gloria a Jesús, aleluya, pues, estábamos a esa mujer, con el flujo de sangre, pero, no dijo, yo no me voy a quedar así, también oyó, que ahí iba a pasar Jesús, gloria a Dios, bonito, cuando dicen, allá en Oasis de vida, se mueve, le pide tu santo, amén, yo no sé, bonito, cuando dicen, allá en Oasis, buscan de Dios, están en un mes de oración, hermano, eso es bonito, porque hoy en las iglesias, cuesta que comiencen a orar, cuesta ver una iglesia, que ore, gloria a Dios, oh santo, oh santo, eso cuesta hermano, y yo veo aquí, que vienen muchos a orar, vienen muchos, y gloria a Dios por eso, así es como nosotros, podemos ver la gloria de Dios, pero, encendiendo el televisor, viendo tal vez telenovelas, o viendo lo que sea, no vamos a ver la gloria de Dios, amén, no sé si le toqué ese puntito, en las telenovelas, pero, si lo mira, tiene que dejarla de ver, amén, sí, porque si las mira, la tiene que dejar de ver, eso no lo tengo ni escrito, pero, no sé, quiénes de las hermanas, miran telenovelas, amén, pero, pero hermano, pero si usted la mira, tiene que quitar esa piedrita, gloria, porque la gloria de Dios, quiere la recompensa, gloria, gloria de Dios, saluda, habla mi padre, porque la gloria de Dios, se quiere manifestar en nosotros, hermano, pero si nosotros, haciendo esas cositas, como le digo, por muy pequeñas que se miren, no lo vamos a permitir, gloria a Jesús, aleluya, pues aquella mujer, con el flujo de sangre, dice, no, yo voy a ir, aunque me quieran apartar, por muy débil que ando, yo voy a ir, y voy a ser sana, amén, gloria a Dios, y comenzó, me imagino, yo que, la Biblia no lo dice, pero me imagino yo que, cuántos tiempos, botando sangre, me imagino yo que estaba hasta, temblaba cuando se paraba, porque nosotros, con un poquito de sangre, que lo salga en la nariz, ya andamos hasta viendo borroso, solo mira la sangre, y anda algo nervioso, pero aquella mujer, tenía 12 años, 12 años, botando sangre, y dijo, no, voy a hacer algo, para ver la gloria de Dios, no sé cómo usted se siente, cuando dice, ay ya va a ir a las 7, ya lo pongo a ir para la iglesia, no, vamos a ir a hacer algo, para ver la gloria de Dios, vamos a ir a hacer algo, para ver la gloria de Dios, gloria a Jesús, entonces veo, dice, dice la Biblia, que se levantó acá la mujer, y oyó que venía Jesús, y dice, no, yo voy, yo voy, y la multitud, usted ve como, a Jesús lo seguía la multitud, y lo rodeaba, entonces dice, cómo me meto en esto, y sin fuerza hermano, se esforzó más de lo que, que nosotros hacemos, cuando venimos, porque a veces venimos, y siquiera oramos 5 minutos, y lo sentamos, gloria a Dios, pero, aquella mujer se levantó, y no solo ese esfuerzo tuvo, sino que dijo, no, yo me meto aquí entre medio de la gente, yo me meto, aunque me quieran apartar, yo voy a ver la gloria de Dios, en mi vida, y ese propósito, tenemos que traer nosotros, cuando venimos, yo voy a meterme, aunque molesten los niños, yo voy a orar, porque yo quiero ver la gloria de Dios, en mi vida, eso tenemos que traer, en nuestras vidas cada día, ver la gloria de Dios, gloria a Jesús, aleluya, entonces llegó aquella, mujer, y alcanzó, me imagino yo, que la gente había así, y ella, la tocó, y quedó sano, ¿por qué? porque hizo algo con fe, para ver la gloria de Dios, porque muchos vienen enfermos, a Jesús, y quieren a tocar, y tocan, oyen la palabra, pero no sanan, no sanan, porque no vienen a hacerlo con fe, sino que a salir de la responsabilidad, que quiero ser sano, me voy, por eso hermano, mucha gente, aceptan al Señor, solo porque quieren ser sano, y se van al mes, que no fueron sanos, ni, no, ya no me sané, pum, se van, a buscar otros medios, cuando Jesús quiere, que quitemos la piedrita, para poder glorificarse, en nuestras vidas, gloria a Jesús, no sé si me están entendiendo, pero, la gloria de Dios, hay que verla en nuestras vidas, y en las vidas de cada uno de ustedes, amén, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios, puede adorarle hermano, gloria a Jesús, puede adorarle, que ya vamos a terminar, no se preocupe, no se preocupe, que ya vamos a terminar, gloria a Jesús, aleluya, maravilloso, si lo damos cuenta, estaba también, un cojo, en el templo, la hermosa, cuántos saben de eso, un templo, y ahí estaba, el cojo, pero como decía, para llegar ahí, verdad, que se esforzaba bastante, lo llevaban, gloria a Jesús, aleluya, pero, él esperaba, limorna, él esperaba dinero, pero, llegó el día, de que, ver la gloria de Dios, en la vida de él, pero cuando le dijeron, no tengo oro, ni plata, él me imagino yo, que puso una cara triste, porque, es el propósito de él, pedir dinero, para poder sobrevivir, pero cuando le dijeron, no tengo plata, ni oro que darte, pero lo que tengo, te daré, y nosotros, que tenemos para darle al hermano, o al necesitado, tenemos que andar cargando algo, para darle al que necesita, porque es bonito darle un su, un su, un su, como dicen, un su peso, un su dólar, pero no, él también necesita, algo más, que sacie, porque dice la palabra, que cuando, le dijeron eso, y le dijeron, en el nombre de Jesús, levántate, comenzó a adorar a Dios, comenzó a darle gloria a Dios, entonces, él vio la gloria de Dios, por qué, porque, porque él, de donde estaba, se esforzó, para ver la gloria de Dios, dijo, no, yo voy a ir, y algo tiene que suceder, me van a dar más dinero, me imagino yo, que ese pensamiento, algo me va a caer más dinero, porque el que pide eso, es lo que pide, dinero, voy a ver si me van a dar más, pero no se imaginaba, que la gloria de Dios, se iba a manifestar, en ese día, y se comenzó a glorificar a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús, entonces, comenzaron a decirle, Señor, ya llede, Señor, ya llede, no me he perdido en la lectura, hermano, todavía estamos, Señor, ya llede, ya tiene cuatro días, de estar muerto, y le comienza a decir Jesús, Marta, Marta, no te he dicho, que si crees, verás la gloria de Dios, no te he dicho, que si crees, verás la gloria de Dios, hermano, si nosotros creemos a Dios, veremos la gloria de Dios, por muy duro que se mire, veremos la gloria de Dios, porque solamente hay que creerle, con fe hay que creerle, para poder ver la gloria de Dios, y dice que enseguida, fue desatado, y, me imagino yo, cuando lo desatan, después de estar amarrado, no sé, los que tienen perritos, ya lo amarran, y hay tanques, luchan y quieren, y no hayan que hacer, pero cuando lo sueltan, en un campo libre, comienzan a correr, a jugar, y a todo, eso hermano, nosotros cuando estamos amarrados, tenemos que darle gloria a Dios, el cojo, por eso brincaba, dice, y la gente no miraba, y ese que no hay que pedir ahí, porque, porque fue desatado, y nosotros necesitamos, que lo desaten, para poder glorificar a Dios, para poder glorificar tu nombre, gloria a Jesús, póngase de pie hermano, y vamos a dar nuestro pastor, con nosotros, gloria a Jesús, gloria a Dios, aleluya, gracias a Dios, aleluya, 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 que lindo, que lindo, verdad, sugeroso, wow, yo aprendí algo, yo aprendí algo, y el mensaje dice, ten cuidado con las piedras, aleluya, that's right, y ten cuidado con las ataduras, hay piedras espirituales, que nos destruyan, that's right, el orgullo, es una piedra espiritual, que puede salvar nuestro camino, nuestro crecimiento en Dios, la pretensión, puede ser una piedra espiritual, que sin darnos cuenta, y Satanás, es astuto, en poder piedras espirituales, y el camino del creyente, y no nos damos cuenta, que está allí, y cada vez, nos tropezamos en esa piedra, por eso, ten cuidado con las piedras, guarde las ataduras, precioso mensaje, a Dios sea la gloria, que gente que se prepara, que se esfuerza, para traer algo, para la iglesia, para usted y para mí, yo me alimento, de lo que ellos hablan, yo me alimento, de la palabra, que le da al pueblo Dios, oh si, si Dios le da con un propósito, para que saquemos, aprovechemos esa palabra, y que crezcan, para la gloria, del Dios del cielo, los otros días, yo tuve una experiencia, con mi hermano, Urias, yo no sé, algunos supieron, que tuvimos un acontecimiento, yo vi como Dios ama, y defiende a su pueblo, Dios ama, y defiende a su pueblo, yo no sé, probablemente, no es conveniente, para mí, contar parte de su testimonio, verdad, pero, si yo me di cuenta, que Dios los ama, y los defiende, Dios los ama, y los defiende, esa noche, tuve un problema, con la autoridad, y Dios hizo un milagro, Urias, verdad, Dios hizo un milagro, en esa noche, y, y, y yo cuando llegué, y cuando vi lo que Dios hizo, dije, wow, de veras, que Dios ama, y conoce, los que son suyos, que Dios lo va a seguir guardando, porque su corazón, es su corazón sincero, un corazón sin orgullo, un corazón que, lo que dan, lo dan, para agradar a Dios, que Dios lo va a seguir guardando, para identificar, que Jesús Cristo, y no hay pretensión, vamos a darle gracias al Señor, por esa palabra, Padre amado, gracias por esa palabra, que compartiste con tu pueblo, en esta hora, Señor, gracias por el toque, Señor, que pusiste en el labio, y en la mente de mi hermano, Señor, porque yo sé que aquí, más de una persona, recibió una palabra, Señor, directa, acerca de lo que él estaba hablando, Señor amado, aleluya, porque tú obras, por senderos misteriosos, Padre, aleluya, y tu obra, se lleva a cabo, en medio de tu iglesia, Padre, por aquellos corazones, sinceros, Señor, aleluya, que se acercan a ti, Padre amado, gracias, te damos por esa palabra, permite, Señor, que toda palabra, que sale de tu boca, la aprovechemos, Señor, la apreciemos, Padre, la pongamos, háblame de él, a través del más grande, como del más pequeño, que mis oídos, estarán siempre abiertos, para recibir tu consejo, aleluya, vamos a abrir el tiempo de oración, es una costumbre, para nosotros, la iglesia, nunca pasamos un tiempo, sin dar oportunidad, a la iglesia, de decir, hay una necesidad de oración, hay alguien que, Dios le habló, a alguien que, por alguna razón, necesita, la oración, y el toque del Espíritu Santo, en esta noche, la oportunidad, está abierta, si necesitas, reconciliar, si necesitas, una oración de emergencia, el día de mañana, tienes corte, por salud, por restauración, la oportunidad, está abierta, mientras el pueblo, aleluya, gloria al Señor, aleluya, Padre, dice, Señor amado, la palabra, ha sido hablada, y ha sido enviada, Señor, y no vuelve vacía, Padre, tu palabra, Señor, llega, Padre, para tocar el corazón, gurías, por favor, llega para tocar la mente, Señor, llega para edificar las vidas, para gloria, de tu nombre, Señor, gracias, Padre, aleluya, porque la forma, que tú trabajas, en medio de tu pueblo, de tu casa, y de tu iglesia, Señor amado, porque tú al que llamas, preparas, y capacitas, Señor amado, y tú sabes, a través de quién, has de tocar el corazón, y la mente de tu pueblo, Padre, gracias te damos, Señor, y adoramos, Cristo, y adoramos, aleluya, aleluya, gloria a Cristo, y alabamos, Dios, te alabamos, Dios, te adoramos, te exaltamos, Jesús, oh, grande tú eres, Dios, grande tú eres, Dios, grande tú eres, gracias, grande tú eres, Señor, aleluya, gracias, el nombre de Jesús, adoramos, maravilloso, aleluya, 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 gracias, Señor, aleluya, y adoramos, y adoramos, Señor, y adoramos, los corazones, hermosos, alabamos, y adoramos, Dios, y adoramos, aleluya, y adoramos, Dios, hermoso, maravilloso, Dios, maravilloso, Dios, de amor, Dios, que adoramos, el amor, el amor, Dios, Señor, y adoramos, Dios, Dios, ¡Gracias! ¡Gracias!